Y a pocos días de que se termine el pico y placa de seis dígitos por el estado de prevención, desde la Universidad Nacional plantean algunas soluciones para mejorar la calidad del aire. Optimizar el transporte público, restringir la movilidad de vehículos a diésel y limitar la compra de vehículos nuevos son algunas de las estrategias. Además, entregan recomendaciones para enfrentar este actual estado de prevención. Hoy, 14 de las 19 estaciones que miden la calidad del aire amanecieron en naranja. Mejorar el transporte público, digamos, tener menos vehículos a diésel. Y aquí, ¿por qué tener menos vehículos a diésel? Porque la Organización Mundial de la Salud declaró las emisiones de diésel cancerígenas. Proponen además que las volquetas, camiones y otros medios de transporte altamente contaminantes no circulen dentro de la ciudad. Limitar la venta de vehículos de cualquier tipo. Para reemplazar un vehículo debe salir y poder comprar uno nuevo, debe salir uno viejo. Hacer el programa de chatarrización. Aunque se ha promovido el uso de transporte público y la bicicleta, se debe tener en cuenta algunas recomendaciones. La gente usa la mascarilla, la mascarilla especial, no la que venden en las farmacias, sino las mascarillas especiales y que monten de una forma más lenta. Recomiendan no realizar entrenamientos deportivos al aire libre cuando las estaciones están en naranja, pues eso afecta la respiración.